Saludos mi gente de PoderUrbano.net, Jalen Espinosa con ustedes, en esta ocasión tenemos a Potencia Lirical de este lado, el chamaquito que está matando la liga, esto es exclusivo para PoderUrbano.net, la página que está rompiendo la liga, llegando verdadero tigueronio Háblame de este evento que tu acabas de tener aquí en vivo. Estamos metiendo manos en Nueva Generación TV, acabamos de romper con el público, gracias por la aceptación que nos dien, seguimos demostrando la diferencia donde quiera que llegamos, ya tu sabes. Una vaina bien hermano, háblame de tus proyectos musicales, con que viene la potencia para la calle, háblame de eso. Venimos con Mami y damos un ching de esos Rimi, con Paramba y el Jose, vienen pilas de proyectos heavy, estamos moviendo el tema, estamos dando la party y el toco 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 que estamos rompiendo. Cántame un ching de esos, cantame un ching de esos, ¿cómo dices? Mami, tú me tienes loco, tú me sacaste como la loto, estoy como Pidi Pablo sudándolo lo toco, si lo pones para atrás apuesto que te lo toco, con la vibra toco 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 y ya tu sabes, pero ahí se va, una vaina secaria. PoderUrbano.net, PoderUrbano.net, Potencia Lirical, una vaina más mejor, Gregorra. Si hay uno que canta más duro que él, dímelo, para mandarte a la mano. Para romperlo, para romperlo. Gregorra en la casa. PoderUrbano.net, tú sabes que lo que es, Gregorra, Potencia Lirical, una vaina como es, tú estás claro que representamos como es, vaina urbana, ya tú sabes como es. Te parece a la vaina que lo que es, ya. PoderUrbano.net. Ey, mi hermanito, dime, háblame, háblame de cómo nace la Potencia Lirical. Bueno, la Potencia Lirical sale de un barrio May, del kilómetro 22, Topita Duarte. Había un tipo que se parecía a mí, entonces se llamaba Potencia, entonces me pusían a mí Potencia y yo me agregue Lirical ya de la música. Y estamos rompiendo, tú sabes, el movimiento urbano. ¿Qué tipo de música tú haces dentro del movimiento urbano? Bueno, bueno, lo que yo represento es Ra Local, entonces como el dembow que está dando los cuartos, como el dembow y hace morra también. Ellos hay un rap que está sonando que dice, déjame ver cómo que dice, a mí todo el mundo me tira pero yo no les respondo, que estoy demasiado alto pero ustedes están muy hondos. Todo el mundo se quita cada vez que desenfondo, pilas veces me caío pero vuelvo y me repongo. Dicen que soy demagogo, es verdad, yo tengo demas. Y ando con pilas de tigres que viven de problemas. Todos los que se viran ahora me chupan la ñe, yo me burlo del sistema cada vez que grabo un tema. Y por ahí se va, vaina sicaria, tú sabes. Mi hermano, dime, dime las redes, a través de las redes, ¿por dónde te seguimos? En Twitter, arroba Potencia Lirical, en Instagram Potencia Lirical, en Facebook Potencia Lirical y por ahí en YouTube. En todo lado Potencia Lirical. Tu número de contrataciones. Número de contacto, 829-727-2615, llama ahí para que tenga la verdadera vaina y ya tú sabes. La potencia en la casa, Harden Espinoza estuvo con ustedes, ya. Ya tú sabes, estamos activos, entra, ¿cómo que se llama la página? PoderUrbano.net. Entra a PoderUrbano.net. Entra a PoderUrbano.net para que te toque la cabeza, para que tú veas que es lo que es. Y ya tú sabes. Que no es juego, Potencia Lirical. Gregorral, Jay Santana lo controla, que no se puede quedar. Espinoza es la casa de los míos personales. PoderUrbano.net. ¿Cómo que se llama el estudio? Cotizado Estudio. Jay Santana de los míos personales. No. PoderUrbano.net. PoderUrbano.net. Dentro de hoy en día. Bayano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!